Y aquí está, esta es la imagen del año. El descenso es rapel de la senadora Aida Merlano desde el consultorio cuyas puertas custodiaba el INPEC, mientras ella era sometida a un tratamiento estético que el jefe de guardia en vacaciones le había autorizado. La fuga y desaparición de la congresista fue la imagen de mayor impacto en el año 2019, no sólo por la osadía atlética de la legisladora, sino porque con ella desapareció el primer testigo del mayor caso de compra de venta de votos en la historia de nuestro país. De esta historia hablaremos hoy. Les tenemos los videos que hicieron célebre y recordable este año 2019 en esta emisión especial de Noticias Uno en el Día de los Inocentes. En un año electoral como este, los videos evidenciaron las rencillas internas del partido de gobierno, la imparcialidad perdida de un editor de periódico, el video silente de una recepción con reclamos al presidente Duque y la bendición de un pastor de la derecha a un candidato que no consiguió siquiera los votos de su propia iglesia. Una reunión preelectoral del uribismo en Calarcaquindío parecía transcurrir tranquilamente hasta cuando una mujer cuyo jadeo ofuscado alcanza a escucharse. Buenas tardes. Interrumpió mientras caminaba hacia la mesa central y grababa con su celular. A pesar de que quienes presidían la reunión, entre otros el exsecretario general de presidencia de Álvaro Uribe, Bernardo Moreno, mantenían la calma y esperaban a que la agitadora y sus acompañantes se serenaran, la situación parecía salirse de control. La mujer que inició el ataque contra las directivas departamentales del uribismo en Calarcaquindío es concejal de Calarca y se llama Jennifer Molina. Todo el lío se generó porque ella tiene candidato a la alcaldía de su municipio y el partido, representado por Moreno, pretendía oír a aspirantes de otros partidos para explorar alianzas electorales. Como no había forma de callar a los manifestantes, Moreno y sus compañeros de mesa se pararon para retirarse. Pero fue peor. Uno de los atacados se devolvió ya exasperado para confrontar a los atacantes mientras desde la escalera Bernardo Moreno lo miraba. Pronto se devolvió y el grupo rechazado empezó a salir del lugar. Sin embargo, la energúmena concejal y sus amigos aumentaron la gritería. ¿Cómo será la agresividad de ciertos uribistas que hasta entre ellos mismos chocan y se insultan de la peor manera? Corruptos, corruptos, corruptos. Este animado baile publicado por el anfitrión de la fiesta tuvo lugar pocos días después de la elección de Iván Duque. Según se informó en redes sociales, la cita de la felicidad fue convocada por el notario 32 de Bogotá, Abelardo Gabriel de la Espriella, quien logró conquistar el esquivo cargo de titular de una notaría por el que muchos abogados suspiran cuando Álvaro Uribe era presidente de la República. La política sin principio se transforma en corrupción. Nada cambió en las privilegiadas relaciones sociales del notario de la Espriella con el ascenso al poder de Iván Duque a juzgar por las comunicaciones virtuales del mismo notario a quien parece encantarle la idea de que se conozca públicamente la identidad de sus amigos. Este fin de semana, el notario de la Espriella volvió a publicar fotografías de sus invitados notables. En la reunión en que se les ve sonrientes a él y al jefe de Estado, se celebraba la inauguración de la Universidad Sergio Arboleda en Barranquilla. El lugar escogido para la fiesta fue una oficina de litigantes. Tenida en de la Espriella Lowers Enterprise. En otra imagen, se ve al notario anfitrión con el rector y el fundador de la Universidad Sergio Arboleda, con el alcalde de Barranquilla, Álex Char, y con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa. Y en una tercera foto, está el patriarca de Clan Char. Fue a Char junto a su hijo, Álex, y al notario de la Espriella. Significa que los acercamientos entre el presidente Duque y la familia Char continuaron estrechándose, sobre todo después de que el senador de la casa, Eduardo Díaz Granados, salvara el proyecto del plan de desarrollo. Estamos recorriendo con el alcalde, Álex Char. Vargas Lleras, jefe de Cambio Radical, partido al que al menos nominalmente pertenece Díaz Granados, debe estar pensando que la división con los Char ya se protocolizó y que estos prefieren. Qué de extraño tiene estar con el poder que contrae este. Al lado de este lejísimo Samán Bayuno. El empresario Tomás Uribe Moreno, hijo del senador y expresidente Uribe, mi hijo Tomás, tuvo un éxito más esta semana en sus negocios inmobiliarios de grandes áreas relacionados con el desarrollo de centros comerciales en ciudades intermedias que llevan siempre el título de Nuestro o Nuestra, seguido del nombre del lugar correspondiente. Esta plazoleta tiene unas marcas espectaculares. Estamos proyectando abrir el próximo jueves 19 de septiembre con 101 marcas. Tal como lo planeó el hijo del expresidente de la República y jefe de la bancada de gobierno, el pasado jueves se inauguró el moderno centro Nuestro Cartago, catalogado por los medios de comunicación locales como el centro más grande del norte del Valle, con una inversión que supera los 100 mil millones de pesos, con 140 locales, cines y plazoleta de comidas, entre otros servicios. Esta es una inversión que se apalanca con fondos de pensiones. A la inauguración de Nuestro Cartago fueron todos los personajes importantes de la zona, empezando por los jerarcas de la Iglesia Católica que bendijeron el proyecto del desarrollador Tomás Uribe Moreno, una de cuyas firmas, Jaguar Capital SAS, es promotora del proyecto y de su estructuración financiera a través de Corfi colombiana. Esta es una región bendecida por Dios. Ayer el medio virtual Agencia OICO, que se origina en la costa atlántica, publicó este video con un trino en que se leía la siguiente frase. Así recibieron al presidente Iván Duque en el segundo Congreso Nacional de Juventudes Comunales, que se realiza en Cartagena. En el video se distingue, a lo lejos, la figura del presidente de la República en momentos en que Duque ingresaba el pasado viernes a un auditorio repleto de estudiantes universitarios que se habían reunido para escuchar al mandatario. Este video del mismo escenario, pero en el que el audio fue eliminado, fue distribuido por la oficina de prensa de la Casa de Nariño a la cadena de contactos que tiene con los reporteros políticos. En el video oficial hay primeros planos del presidente acompañado de su ministra del Interior y del alcalde encargado de Cartagena, Pedrito Pereira, y también primeros planos de los asistentes. Al inicio del mismo se adivina por el movimiento de labios que están cantando el himno nacional, pero de las consignas de los estudiantes no hay ni un solo rastro. Bendita sea la libertad de expresión. La campaña electoral en Cali por la alcaldía de esa capital ha subido de color y ha pasado de castaño a oscuro con acusaciones, gritos y ofensas de unos candidatos contra otros. Yo el único aquí con imputación de cargos opuesto. No, 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 pero la imputación de cargos quiere decir que ya lo investigaron. El ambiente político empeoró en los últimos días cuando ocurrieron tres hechos. El primero, la publicación de una encuesta de varios medios. Juan Ospina hizo una tutela en contra de Roberto Ortiz y un juez de la República se la negó. El segundo, la publicación de una página de propaganda del candidato Ortiz en que hace afirmaciones delicadas sobre la conducta de Ospina en el periódico El País. Y el tercer hecho es que la fiscalía de Cali citó intempestivamente a Ospina a una audiencia por un proceso que estuvo quieto durante 10 años. Ospina entró en huelga de hambre. Algunos caleños creen que se trata de una estrategia populista de su parte. ¿Y cómo eso puede afectar a la ética en el periodismo? Para completar, ante una pregunta a un estudiante de periodismo sobre la ética profesional en época de elecciones, el director de información del país dio una respuesta de una franqueza casi suicida. En este momento, yo creo que a Cali no le conviene que Jorge Iván Ospina sea alcalde otra vez. Y voy a hacer todo lo posible para que él no sea alcalde otra vez. La audiencia quedó muda de la sorpresa. Y el país periodístico también. Vas a parir a los políticos de la ciudad. Los vas a parir. Este video fue difundido ampliamente en redes sociales en los últimos días. Fue grabado en Cartagena. Y así te dice el señor, 2019, te abro el gobierno de la ciudad, te abro la alcaldía de la ciudad, te abro los ámbitos de gobierno, te estoy colocando allí como una primicia. Ocurrió durante una sesión religiosa convocada por el polémico Miguel Arrasola de esa ciudad, quien se hace llamar pastor y funge como líder de una iglesia que se conoce con el nombre de Ríos de Vida. Ahora, Arrasola cuenta con muchos seguidores por las soluciones mágicas que ofrece. Cero metástasis. Aquí nadie se muere de cáncer. Además de promesas de mago, Arrasola es conocido por su activismo de ultraderecha. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No te estoy colocando! ¡Ay, ay, ay, ay! El hombre que agita sus brazos y que casi estalla de emoción es el ungido por el dios de Arrasola para ser el próximo alcalde de Cartagena. Y quien predica y pronostica su elección es un argentino que a su vez se hace llamar profeta en su país y que fue invitado por el colombiano. ¡Fui yo, Guillermo! ¿Quién te metió ahí? El elegido es un militante de la iglesia de Arrasola. Se llama Guillermo Gómez. Y a juzgar por su emocionada reacción, ya se siente alcalde. ¡Vas a parir a los políticos! En campañas pasadas, Arrasola ha impulsado los intereses surinistas en la costa atlántica. Veremos si ahora el Centro Democrático le da el aval al candidato del pastor, un contratista de la alcaldía que no tiene partido, sino amigos de religión. ¡Vas a parir! La nueva dirigencia del país ha hecho de las suyas para tener su propia prensa. Públicamente, el nuevo gobierno hizo en vano esfuerzos por domesticar las preguntas de la prensa, mientras que manifestantes del partido FARC bañaron a un reportero y entre ellos mismos evidenciaron la solidez del poder masculino que pretenden imponer en los partidos. Agarro a tu basurita, Jorge Ramos. La entrevista que el presentador de Univision le hizo a Nicolás Maduro, que terminó con un corte brusco de la grabación y con la detención y expulsión de Venezuela del equipo de Jorge Ramos, es una prueba de la poca tolerancia que los hombres con poder suelen tener ante el periodismo de contrapoder. Pero no solo los presidentes autoritarios reaccionan con agresividad ante sus entrevistadores. También se nota la rabia de los funcionarios de gobiernos elegidos mediante el voto popular cuando se impacientan con un interlocutor incómodo. Ustedes tienen que entender que en el caso, por ejemplo, actual de Venezuela... ¿A quién se refiere? A usted, por las preguntas que me hacen. Con esa cara de malas pulgas, el canciller colombiano continuó respondiéndole a la presentadora Aliana Nieves del portal de noticias internacionales RT, quien grabó al ministro Trujillo cuando este hizo una visita oficial a Moscú hace unos días. La ayuda humanitaria no pudo ingresar al territorio venezolano en ese momento por la violencia que se ejerció desde el lado venezolano, lo cual hizo... También desde el lado colombiano, se demostró que hubo lanzamiento de cocteles... No hubo violencia del lado colombiano. Señor ministro, si me permite... La incisiva reportera insistió en que manifestantes violentos del lado colombiano impidieron la entrega de alimentos a los habitantes del otro lado de la frontera cuando se organizó una jornada internacional de ayuda al vecino país. Hay imágenes que corroboran que muchos de los cocteles mólotos se lanzaron desde la parte colombiana. ...hacia el puente fronterizo. Permítame señalar, ojalá usted vea los videos completos. No, quien parece que no los ha visto es usted. Perdón, es que yo estuve, es que yo estuve se veía en la frontera. Con el paso de los minutos, el ambiente no mejoraba, por el contrario. Pero le estoy hablando de Colombia, no de Venezuela, en este sentido. Yo le estoy hablando del problema global lavado de activos, contrabando de armas y desvío de precursores químicos para señalarle lo cual usted no me permitió. El clima de tensión subió y subió, pero no se salió de madre. Al menos hay que reconocerle al ministro Trujillo que no interrumpió la grabación y que respondió hasta el final. Claro, no era fácil para él actuar de una forma más cortante porque se encontraba en Rusia, en donde la situación política se ve desde el ángulo opuesto al que defiende la Colombia de hoy. La candidata Rosalbina tiene una pierna en un ladito y otra pierna en otro ladito y finalmente yo creo que va a terminar descuartizada. En medio de las risas de los hombres y mujeres que lo escuchaban, representante a la Cámara por el Partido de la U, por el Departamento del Cauca, John Jairo Cárdenas, hizo afirmaciones sexistas sobre una candidata a la alcaldía del municipio de Patía a la que acusa de haber recibido aval de dos colectividades políticas. Todos sabemos quiénes la financian, quiénes la apoyan económicamente, pero al mismo tiempo pues ella acogió y se fue con otro aval. Para apoyar su tesis del descuartizamiento de la señora que criticaba y de las piernas que tendría, en comillas, dos laditos, comillas, el congresista Cárdenas ahondó en su tesis misógena. Eso es como que si una dama se acostara en la misma cama al mismo tiempo con dos tipos, esos tipos terminan peleando o sacándola de la cama. La persona a la que se refiere tan vulgarmente el representante John Jairo Cárdenas es Rosalbina Valdés, que aspira a ser alcaldesa de Patía y quien ha militado en el liberalismo. Extrañamente, ninguno de los que escuchaba al congresista rechazó la grosería ni su discriminatoria actitud. ¿Las directivas nacionales de la U estarán de acuerdo con la agresión verbal de este individuo a las mujeres? No podemos seguir en tanta división y tanta polarización. A los líos de su cartera y de su impopularidad, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla añadió otro más, su prepotencia. Que yo no soy ni juez, ni soy historiador. En la rueda de prensa que vio después de que la Corte Constitucional anunciara que la ley de financiamiento no pasó el examen y se cayó, optó por la intolerancia y los gestos de desprecio. ¿Y sobre las lecciones? ¿Las qué? Las lecciones. Pues mire, yo digo, si yo no le he leído la sentencia, porque la sentencia no existe, entonces yo no puedo derivar lecciones de un comunicado de prensa. Al parecer, el ministro pretendía evadir la baja calificación que merecen él y su equipo, por su falta de rigor en el trámite de la ley más importante que se ha presentado en lo transcurrido del gobierno Duque. Quisiera saber si su cartera no va a tomar alguna responsabilidad política. No expresó ni un triste arrepentimiento. El punto de esta rueda de prensa es informar una estrategia, dar las razones para esa estrategia y no meternos en el perengenal de quién tuvo la culpa, como dice el comerciano. Ante la presión de la representante de Noticias Uno, la contestación del ministro no fue precisamente la de un estadista. La sentencia fue decir, no, el ministro de Hacienda fue un imbécil y la embarró en el camino, en cuyo caso yo asumiré todas las respuestas. Otro reportero con te preguntó, pero todo fue inútil. Usted como economista y un sujeto político y uno de los más importantes, ¿no puede ser un poco más autocrítico? Autocrítico, demasiado autocrítico, pero eso ya es para mi psicoanalista. La soberbia de Carrasquilla lo llevó a anunciar que volverá a presentar idéntica la ley que la corte tumbó, a pesar de que admitió y repitió que no conoce la sentencia, en donde se dice por qué se cayó. Sobre las inversiones de educación que se van a ir para... ¡No me coman! Los escoltas, que lo rodeaban en un recinto cerrado, en donde no había sino reporteros, acabaron de dibujar el cuadro de quien cree que el cargo y el poder nunca se le van a terminar. Ministro, hay una inconformidad con los recursos de la educación que se van a ir para demandas. ¡Ya, mi cuarto oscuro! ¡Váyanse acá! ¡Váyanse! ¿Por qué le pega? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué la impregunta! Así también se censura la prensa, a punta de gritos, insultos y echadas de los periodistas del lugar en donde cubren hechos de interés público. ¡Déjenos a la guerra! ¡Déjenos a la guerra! Los insultos y el golpe de agua en la cara a un reportero de RCN Televisión ocurrieron el día en que partidarios del partido Nueva Fuerza Alternativa que surgió en las antiguas FARC defendían la libertad del exjefe de esa guerrilla, Jesús Santrich, quien acaba de ser recapturado por la Fiscalía. ¡Déjenos a la guerra! ¡Déjenos a la guerra! Pacífica y calmadamente, el periodista de RCN soportó la agresión limitándose a limpiarse de la inesperada mojada que le propinó un energúmeno del grupo que, en lugar de disculparse, levantaba carteles con la imagen de su defendido. ¡Déjenos a la guerra! ¡Déjenos a la guerra! ¡Déjenos a la comunicación de revista! La grotesca escena fue grabada del otro lado y por eso quedó constancia de la actitud simplemente defensiva del reportero y también de la conducta inapropiada de los manifestantes del nuevo partido. ¡Fuera! 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 ¡Medio de comunicación de revista! Aquí sí cabe decir, sobre esta evidencia gráfica, que los extremos se tocan y que a ninguno de estos le gusta la libertad de prensa. La intolerancia en video es tendencia casi automática. Por eso a nuestras historias llegó la agresividad de los rompedores del paro, un supuesto civil que con términos castrenses convocaba la quema de la ciudad, al que desnudó nuestro laboratorio de video. Un funcionario que quería volarles la cabeza a los directivos de la CPS y la discusión entre dos mujeres por el popó de sus perros. A cuatro días de que se realice la Jornada Nacional de Protesta que han convocado centrales obreras y organizaciones sociales y estudiantiles, el ambiente político está siendo contaminado. Nos hemos organizado para acompañar de manera pacífica a nuestra fuerza pública como un actor psicológico de contención a posibles hordas vandálicas. Videos como este en que aparecen personajes de Medellín conocidos por su violencia, están circulando profusamente por las redes sociales. Pero no vamos a tolerar que organizaciones criminales determinadas por intereses políticos de la izquierda vengan a sembrar la anarquía. El hombre que aquí habla tiene historia en la extrema derecha. Se hace llamar el patriota y no pocas veces ha protagonizado actos guerreristas. Este 21 de noviembre que está programado un tal paro nacional con el objetivo de desestabilizar el gobierno los ciudadanos defendamos nuestras ciudades. El individuo en este otro video que también fue grabado y rotado por las redes de Medellín es famoso por sus agresiones a quien se le atraviese. Respetar nuestra ciudad y nuestros símbolos patrios sin vergüenza. Se llama Luis Emilio Arboleda y le gusta amedrentar a los demás. ¿Por qué no responde doctor Vargas Lleras? Me atraviese porque lo amo en la mula hijo de puta usted y yo. Sin embargo y pese a que sus gestos y palabras limitan con conductas delictivas parece gozar de amistades en el mundo político. Le digo que no me persigan y que un día esto me va a dar rabia y que yo va a jugar a todo el mundo a puñaladas. Un tercer video difundido por quienes se oponen a que haya manifestaciones el próximo jueves es amenazante. Y mucho menos vamos a permitir que una que esta agenda del foro de Sao Pablo que es uno de los puntos venir a desestabilizar las ciudades de Colombia ahorita el 21 con esa marcha. Simultáneamente con esta campaña de intimidación congresistas del Centro Democrático y el propio expresidente Uribe han intentado desprestigiar las marchas con mensajes publicados en sus cuentas. Tanto los unos como los otros tratan de intimidar a los manifestantes para que el paro fracase. Los mensajes de los de este lado y de los de este son casi exactos. ¿Lograrán que el paro fracase por miedo? Este próximo jueves lo sabremos. Compañeros, este 21 de noviembre no podemos ser más indiferentes ante el paquetazo el anuncio. El anuncio del paro del 21 de noviembre no solo activó la estrategia del gobierno y su bancada contra el movimiento. En las redes sociales se ha desatado una oleada de trinos a favor y en contra de la convocatoria. Pero la guerra virtual está pasando de castaña a oscuro. Vamos a atacar a la fuerza pública como nunca se había visto antes. Este video, inquietante por la violencia que expresa el encapuchado, razón por la cual la fiscalía anunció que investigará quién se oculta detrás de la careta, fue calificado como un montaje por los convocantes del paro. Ellos basan su denuncia en que el video fue ampliamente distribuido desde cuentas digitales del uribismo, empezando por el jefe. Si sacan un video de un encapuchado metiendo miedo sobre el paro y Uribe es el primero en retuitear ¿qué supone uno? Los organizadores del paro continúan preparándose mientras los gobernistas insisten en hacerle mala fama. Mientras todo sea solo enfrentamiento de palabras, no hay problema, lo grave sería que se pasara los hechos. Este 21 de noviembre no podemos ser más indiferentes ante el paquetazo de Duque, un paquetazo de reformas tributarias, pensionales y agrícolas que atentan contra la dignidad del pueblo de Colombia. Apoyaremos a FECODE y a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia en esta lucha social. Vamos a atacar a la fuerza pública como nunca se había visto antes. Compañeros, este 21 de noviembre no podemos ser más indiferentes ante el paquetazo de Duque, un paquetazo de reformas tributarias, pensionales y agrícolas que atentan contra la dignidad del pueblo de Colombia. Apoyaremos a FECODE y a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia en esta lucha social. Vamos a atacar a la fuerza pública como nunca se había visto antes. El superintendente de salud designado por el gobierno de Iván Duque se llama Fabio Aristizábal, es odontólogo y cuenta con estudios en gerencia hospitalaria y de seguridad social. Empezamos a tomar decisiones. Pero la educación universitaria no enseña a medir el sentido de las palabras ni el efecto que éstas pueden producir. Vienen sanciones más severas pero ya no quiero sancionar más a las entidades, voy a sancionar a las personas. Aristizábal estaba en un encuentro con miembros del sector salud de Boyacá con quienes se puso cita para comentar la nueva ley que permite castigar a los gerentes de las EPS en lugar de a sus empresas. Hasta ese punto el superintendente decía lo que todos los usuarios del sistema de salud quieren oír por las fallas de atención que todos sufrimos. Pero emocionado con los aplausos que producía su discurso, Aristizábal empezó a pasarse de la raya. Es mal juez el que condena por anticipado o el que deja notar un ánimo vengativo pero es peor aún si suena amenazante. Entonces a los que están amenazando los recursos de la salud no me den papaya que les volamos a la cabeza. Quedan atractivos. El presidente de Acemi el gremio de los gerentes que serían descabezados reaccionó en defensa de sus representados. Decir que a unos ciudadanos se les va a volar la cabeza en un país como Colombia es realmente muy peligroso. Al prepotente funcionario que dirige la superintendencia de salud habría que recomendarle moderación en sus expresiones. No parece nada sabio que llegue cargado de tigre a cumplir con sus tareas de vigilancia. Las disputas entre vecinos suelen pasar desapercibidas porque se considera que no tienen impacto social pero a veces pueden alterar la convivencia de toda una comunidad incluso en los sectores supuestamente más cultos de la sociedad. Este perro no recoge y acá está la dueña que no quiere recoger. En un barrio de clase alta de Bogotá se presentó un pleito entre una adolescente y una señora porque la primera se negaba a recoger los extrementos de su mascota que hizo sus necesidades en el jardín del conjunto residencial. Le he dicho de todas las veces de todas las maneras que recoja y usted ¿por qué no recoge? Disculpe. La jovencita cuyo nivel educativo debe dar para tener formación ciudadana contestó bruscamente a la quejosa quien también parecía más agresiva de lo que el caso merecía. No, es que mira me parece asqueroso tú sabes que acá hay niños estoy siendo totalmente decente contigo. No, le dijiste el puto ¿en serio? No, que cogieras el puto bollo tuyo ¿por qué? La pelea amenazaba con continuar hasta el fin del mundo. Alguien explica la señora que acá se recoge el papo de los perros. Entonces la joven le repostó con lo que debió parecerle un gravísimo insulto. Señora tuya no soy una señora. El asunto menor que ya escalaba a mayor pasó al terreno de lo absurdo. ¿Quién tiene que hacer la señora tú o yo? Comparas al pipicia con ese popo con ese popo échale un poquito de tierra. Finalmente el perro de la jovencita y el de la señora que no dijeron ni guau en ningún momento se separaron sin agarrarse entre ellos y sin siquiera mostrarse los colmillos. Los animales suelen darles lecciones de inteligencia a los seres humanos. Dale, dale. La actriz y modelo Marta Isabel Bolaños quien ha participado en musicales y telenovelas se enfrentó este fin de semana con un agresivo conductor que para ofenderla la acosó sexualmente. Con gesto morboso en su cara y pese a que su esposa estaba a su lado rogándole que se calmara según relató después la agredida el individuo continuó acosándola con palabras o deces para intimidarla. La actriz había descendido del vehículo en que se transportaba con una amiga para poder grabar al acosador en vista de que este las venía insultando de carro a carro también con términos oeses. La actriz quiso dejar constancia en las redes sociales del agresor y de su rostro. Patán, acosador, ¿lo conocen? ¿Me ayudan a hacerlo famoso? Ella lo logró. El video lleva solo 36 horas en Twitter y lo han reproducido 689 mil veces. Dale, dale. ¿Qué sentirá este señor después de volverse famoso por una conducta tan vergonzosa? Momento de una pausa. Regresamos en un instante con las historias de los intolerantes del año. Volvemos. Y en comparación con su comportamiento en las protestas de Bogotá, un venezolano borracho y exaltado fue conducido por la policía para su propia protección, pero una senadora del Centro Democrático lo interceptó y con un solo usted no sabe quién soy yo logró liberarlo. Esta vez la policía no dijo que el error no había sido no terminar el procedimiento. ¡Así no! ¡Así no! ¡Así no! Después de estos videos del polémico venezolano Lorenz Salé descubiertos en 2014 y por los cuales fue expulsado del país se conoció otra grabación en que vuelve a quedar mal parado por la violencia con que se dirige a agentes de la policía colombiana. Uno de los que grita mientras varios policías intentan controlarlo es el agresivo Salé. Pocas horas después del incidente las redes sociales publicaron estas imágenes y surgió una primera versión según la cual Salé y su acompañante estaban borrachos en un conocido restaurante de Cúcuta y molestaban con su escándalo a otros clientes razón por la cual los administradores llamaron a la policía el propio Salé dio una segunda versión que han ejercido en las últimas horas en mi contra claramente impulsada desde los laboratorios de Nicolás Maduro El venezolano cuya notoriedad creció cuando fue encarcelado sin juicio previo por la dictadura de su país durante cuatro años sostuvo ante la prensa que se encontraba con un funcionario del gobierno colombiano y con miembros del partido uribista cuando la policía lo atacó sin ningún motivo Con razones que desconozco fui golpeado e ingresaba a la fuerza a una patrulla donde fue una detención arbitraria me llevaron por los caminos verdes A pesar de su afirmación de que comillas lo llevaron por los caminos verdes pocos segundos después reveló que la senadora del uribismo María Fernanda Cabal y la diputada venezolana Gaby Arellano se le interpusieron a la policía Noticias 1 supo que otros congresistas y altísimos funcionarios del gobierno duque incluso desde la cancillería y la casa de Nariño también intervinieron para que los agentes dejaran libre a Salé de inmediato también se sabe que hay un gran descontento en un círculo amplio de la policía por la desautorización que sufrió En el lugar equivocado quedaron la esposa del presidente prestando su nombre al premio del emprendimiento juvenil la escarapela de identificación con un hombre supuesto del senador José Obdulio Gaviria en los disturbios de la frontera venezolana la escolta del expresidente Gaviria y un abogado al que se le fue la lengua en pleno juzgado Esta cinematográfica fuga de la condenada excongresista Aida Merlano que literalmente se les escurrió a los guardianes del impejo usando una soga fue el comienzo de la investigación judicial de uno de los grandes patrones de Barranquilla el contratista Julio Gerlén La captura y fuga de Merlano dejó al descubierto un entramado corrupto de compra masiva de votos con plata según parece de las empresas multimillonarias del constructor Gerlén hasta hace poco un personaje en esa ciudad el brusco cambio de la imagen de lo hoy investigado también alteró su estado de ánimo amable Cuando Gerlén vio una nube de reporteros a la salida de una de sus citas con la justicia le dijo una frase brusca a una joven periodista frase que después le repitió a otro comunicador Detrás de Gerlén iba su apoderado Jaime Lombana quien celebró la actitud de su cliente Como los reporteros continuaron siguiéndolo Gerlén le subió el tono a sus groserías increpando a un camarógrafo pero el reportero insultado no se quedó con la ofensa aprovechó otro encuentro con el investigado y le devolvió la cortesía El procesado no tuvo más opción que echarse a reír La expresión vaya a ver si la juega puso significa en el mejor de los sentidos no te metas en lo que no te importa en el peor vete a comer en cambio todavía no se sabe qué le dirá el juez al señor Gerlén Es que a la gente hay que restablecerle la confianza Después de la sorpresa informativa que significó la fuga de Jesús Antrich ayer pese a lo que había prometido cuando quedó en libertad se generó una ola de rumores sobre su paradero antes de que el cura Bernardo Hoyos le revelara a este noticiero y si tenía la certeza de que lo iban a eliminar físicamente hizo muy bien en salir del esquema de seguridad Santrich no se podía perder las fiestas de San Pedro y dejar de tomarse un guarito Este mensaje de la periodista huilense Noralba Gómez llamó de inmediato la atención ella subió a uno de sus sitios una fotografía de un personaje que bien podría ser su Santrich En la foto se ve al supuesto Santrich tomando aguardiente en el desfile de las candidatas al reinado del bambuco en Neiva No a esas horas nadie sabía en dónde podía encontrarse el ex guerrillero muchos dieron por hecho que Santrich se le había volado a sus escoltes para irse de rumba pero pronto llegó la advertencia de otra periodista huilense Ese man no es la gente de redes está diciendo que es un empresario de apellido Ledesma En efecto y aunque son idénticos en la forma del pelo el peinado el color de las canas la pinta y hasta el perfil de la cara hay una diferencia clara pero casi imperceptible mientras el verdadero ex jefe de las FARC usa alrededor del cuello la prenda conocida como jata militar o jata árabe que son características de los rebeldes de Medio Oriente el ingeniero gemelo de Santrich tiene una bufanda tradicional elegantemente doblada en su nuca pequeño detalle pero definitivo para descubrirlo Definitivamente para mí es un honor estar acá frente a todos los jóvenes talentosos líderes decididos En medio de una ceremonia especial celebrada en la plaza de armas de la casa de Nariño el pasado viernes la esposa del presidente duque María Juliana Ruiz presidió el lanzamiento del premio nacional al talento joven Con esta apuesta nosotros quisimos darle un empujoncito bien fuerte y vibrante con el lanzamiento del premio nacional al talento joven Se trata de un acto de los que suelen hacer los gobiernos sin nada particular pero los anuncios que a continuación se publicaron sobre el evento en los portales de la presidencia de la república y otras entidades oficiales produjeron una avalancha de respuestas en las redes sociales por un detalle que no pasó desapercibido le pusieron al premio el nombre de la esposa presidencial arroba infopresidencia el gobierno nacional anunció el lanzamiento del premio nacional al talento joven María Juliana Ruiz arroba conciencias el premio nacional al talento joven María Juliana Ruiz reconocerá a los jóvenes del territorio nacional hashtag talento joven las críticas no se hicieron esperar las más serias como la del jurista Rodrigo Uprimi y de la periodista Larisa Pizano preguntaban por qué un premio era bautizado con el nombre de quien no era científico y en cambio le ponían el de alguien solo por ser la esposa del presidente de esta manera desde el despacho el gobierno respondió mediante un comunicado de la consejería presidencial Colombia Joven en que aclara que el premio no se llamará María Juliana Ruiz y afirma que los avisos publicados con ese nombre se debieron a comillas un error involuntario del equipo de asesores de la consejería sin embargo muchos no le creyeron debido a este anuncio que debió ser diseñado con antelación lo cierto es que esa parte desapareció del aviso que se publicó después nunca sabremos quién o quiénes fueron los responsables de semejante equivocación el senador ultra bombista José Tulio Gaviria fue al concierto del viernes en Cécuta y también estuvo en la jornada de ayer que se frustró por la violencia de los colectivos maduristas del otro lado de la frontera el congresista publicó en su cuenta de Twitter varias fotografías que daban cuenta de su presencia en el lugar pero hubo una foto del día del concierto que llamó especialmente la atención se trata de esta en que Gaviria porta una escarapela haciéndole un acercamiento a la divisa se lee el nombre Giovanni Castaño Angarita cédula 1098-622-926 volvimos a verificar para constatar o descartar que se tratara del senador y quedó claro el de la escarapela era José Obdulio Gaviria y no un gemelo de apellido Castaño ¿por qué entonces el congresista se identificaría con otro nombre y cédula? ¿por qué querría pasar de incógnito? como dice el refrán averigüelo Vargas este helicóptero que intentaba elevarse después de esperar a sus pasajeros ilustres durante casi todo el día en el resguardo Guambía en Silvia, Cauca logró ponerle tensión esta semana a la población cuyos habitantes miraban el despegue de la nave de su cancha comunal durante varios segundos eternos la nave continuaba como paralizada entre el cielo y el suelo pues ni subía ni bajaba después despegó pero de una manera tan pesada que daba la impresión de que no iba a lograr superar la cota que necesitaba para tomar su rumbo desde tierra se notaban las difíciles maniobras del piloto quien intentaba evitar que el helicóptero se estrellara con los árboles o peor que cayera la expectativa de los guambianos subió tanto que algunos de ellos parecieron reírse en verdad era una expresión nerviosa por la escena que presenciaban al final lo logró se elevó lo suficiente y se fue sabemos que llegó bien a su destino porque el helicóptero aterrizó con sus pasajeros sanos y salvos entre estos se encontraba la ministra del interior Nancy Patricia Gutiérrez habría que preguntarle a ella cuánto susto padeció por razones comprensibles que se relacionan con su protección personal y la de su familia a los expresidentes de la república se les asignan fuertes esquemas de seguridad mientras están en el país sus escoltas y vehículos dependen de la unidad nacional de protección y de la policía de manera combinada se ayudó con esta historia fantástica pero la compañía permanente de guardias y camionetas potentes no garantiza que los exmandatarios no sufran percances a veces muy aburridos ayer sábado 31 de agosto a la medianoche uno de los vehículos blindados asignados al expresidente Gaviria en el que se transportaban tres escoltas fue detenido en un retén de la policía en la ciudad natal del exmandatario Pereira durante un operativo rutinario de control del orden público la sorpresa fue grande cuando los agentes revisaron los papeles de la camioneta y encontraron que su placa figuraba con problemas judiciales pese a que el vehículo pertenece a una de las empresas contratistas de transporte de la unidad nacional de protección UNP como corresponde al procedimiento oficial establecido la camioneta fue retenida y los escoltas también aunque ellos demostraron plenamente su identidad no pero es que yo no estaba haciendo nada solo después de la intervención de su protegido o uno de sus asistentes quedaron en libertad cuatro horas después pero tuvieron que irse a dormir a pie porque la camioneta permanece en los patios hasta cuando se aclare como es posible que una entidad oficial admita a un carro con líos de propiedad para el servicio ni más ni menos que de quien fue el jefe del estado colombiano es una historia tan estúpida señor presidente muchas gracias primero que todo por ayudarnos el día en que se hicieron aclaraciones sobre el laudo del tribunal de arbitraje de ruta del sol 2 el abogado ángel castañeda apoderado de los intereses de la concesionaria con sol que le reclamaba a colombia 3.6 millones de pesos por la parte de la autopista que dejó construida no pudo ocultar el nerviosismo que le produjo el resultado de ese laudo no yo no quiero esto un asistente hacía su tarea de acercar los micrófonos a cada una de las personas que iba a intervenir pero el abogado castañeda no tuvo consideración con quien no tenía nada que ver con lo que allí se había resuelto y a pesar de las gracias que le dio al comienzo de su intervención al presidente del tribunal también fue descortés con él para terminar de completar el ciclo de arrogancia que pareció exhibir el vocero legal de la concesionaria le echó la culpa de la decisión que le disgustó a la prensa pareciera que la justicia dependiera de las posiciones que se asumen públicamente por parte de algunos periodistas esta frase y las anteriores de castañeda manrique cuando mostró su resentimiento contra la democracia informativa llevó a que la periodista de noticias uno le formulara una pregunta es culpa de los medios todo lo sucedido entonces exhibiendo otra vez su carácter petulante castañeda simplemente continuó su camino como si no hubiera nadie allí que mal defensor nueva pausa en este especial ya regresamos con más de las historias insólitas que nos deja este 2019 los videos virales también vienen desde que el entonces presidente manifestó su incomodidad con el micrófono de noticias uno hay una larga saga de funcionarios que manifiestan frente a nuestras cámaras la misma incomodidad este año tuvimos entre ellos al exfiscal al expresidente de corfi colombiana a un secuestrador a un humorista y a una bodega de noticias falsas los periodistas que siguen los incidentes del proceso penal por presunta manipulación de testigos contra el expresidente álvaro uribe se encontraron con el polémico exfiscal general néstor humberto martínez aunque martínez no tenía nada que ver con el caso uribe los reporteros aprovecharon usted se ha dedicado ahora a denunciar periodistas porque no periodistas no he denunciado denuncié uno denunció tres el exfiscal dudó pero después reconoció no denuncié ah de las periodistas si no es que aquí tengo tres denuncias también el reportero lo inquirió de nuevo que opinión tiene el cierre de noticias uno ante la incómoda pregunta martínez dio la espalda pero se tropezó con otra reportera que repitió el interrogante los medios de prensa independientes son un factor baluarte de la democracia y en ese sentido aunque yo haya sido víctima permanente de las investigaciones que he mostrado en muchos casos que no eran certeras que dio lugar a que tuvieran que hacer rectificaciones por denuncias que yo presenté yo creo que es muy importante para el país que haya voces independientes como cual rectificación doctor porque no recuerdo una como la de los sedetes famosos en que tuvieron que rectificar por una tutela que yo les interpuso no se rectificó doctor ciertamente noticias uno nunca tuvo que rectificar como se ve en esta imagen de noviembre de 2017 en el trámite de la tutela contra noticias uno a la que se refiere el exfiscal en la que este pretendía una rectificación total de una gruesa información nuestra más una petición pública de perdón y borrar el registro noticioso el juez ordenó aclarar dos puntos y corregir otros dos y nada más martínez neira según dicen personas bien enteradas está dedicado a denunciar y a demandar a todo aquel que hable sobre él y sus actuaciones entre los denunciados están tres periodistas incómodos a los que prometió no dejar descansar hasta cuando le paguen en gramos oro lo que él quiera lo logrará y los callará noticias uno fue víctima de un nuevo montaje fabricado este fin de semana a partir de cuentas falsas de las redes sociales primero un usuario anónimo de twitter hizo una pregunta mal intencionada con clara intención de difamar a alguien más tarde a que no adivinen quién es esta periodista gráfica y para cuál canal trabaja ella participó activamente del vandalismo en la plaza de bolívar de bogotá a pesar de que se identifica con una imagen falsa y cuya cuenta tiene solo 395 seguidores el trino de quien se oculta bajo el nombre juanjolo 4 fue replicado 1400 veces desde cuentas con la misma tendencia política el montaje estaba en marcha 24 horas después apareció la verdadera cara de la falsedad pero con su verdadero nombre y apellido empleada de la fábrica de noticias falsas noticias uno participando activamente en los actos de vandalismo en bogotá señores arroba fiscalía la persona que escribió la mentira y la difundió en redes sociales no publicó ninguna prueba de sus afirmaciones ni siquiera explicó por qué dedujo que la mujer que aparece en la secuencia podría estar vinculada a este medio de comunicación su trino fue repetido 2600 veces por muchos anónimos y 3 horas más tarde por un senador del uribismo que se encargó de mantener viva la falsedad de su escribiente Yamure quien cuenta con amigos poderosos que podrían ayudarle en sus tareas ellos difunden las noticias falsas se las fabrican en Miami como se deduce de las imágenes la joven que aparece en ellas no tiene escarapela o chaleco de identificación que demuestre vinculación profesional alguna en cambio porta una cámara de fotografía que no se usa en medios de televisión noticias 1 no aparece por arriba por abajo ni por la mitad la red independiente sigue adelante con su trabajo honorable y profesional redondo es el montaje gallina lo pone y frito se come una amenaza directa recibió noticias 1 y su corresponsal en Medellín este fin de semana quizás no quieren morir de plomonía el trino de quien se identifica como Spencer de Jarano incluye una animación de una mano mientras pone balas en un proveedor el responsable de la amenaza es uno de los tuiteros que contesta el humorista antioqueño Vargas Mil quien a su vez trinó sobre noticias 1 hace unas horas hace ya más de un mes que el corresponsal de noticias 1 llegó a mi casa para denunciar que existían cinco denuncias de padres de niñas menores que me acusaban de acoso sexual en las redes por favor que aparezcan esos padres el mensaje de Vargas Mil contiene información falsa noticias 1 reveló unas conversaciones insinuantes e inapropiadas que quien se identificaba con el nombre del humorista en varias redes sostenía con niñas menores de edad el tema era de interés público porque el humorista Crisanto Vargas Mil fue candidato del Centro Democrático a la Asamblea de Antioquia en las recientes elecciones con un lema que aludía a la protección de los niños como correspondía lo consultamos antes de la publicación sobre los mensajes transmitidos desde varias cuentas con su nombre yo tengo mi conciencia tranquila noticias 1 jamás mencionó denuncias de padres de familia por el contrario la gravedad del caso aumentaba porque las niñas en esos chats parecían no tener orientación de ningún adulto con este trino tal vez Vargas Mil intenta desviar la atención sobre el complejo problema central los insultos contra noticias 1 después de su trino fueron muchos variados y en diferentes tonos amenazantes el peor el del arma las balas y la plomomanía incluyendo poco más arriba la fotografía y identidad plena de nuestro corresponsal yo manejo muy bien el twitter después de nuestra nota en la sección que tal esto hemos recibido otras denuncias de jovencitas que reposan en nuestros archivos y que nos hemos abstenido de publicar no pongo más porque me quedaría sin una marquetería nos vamos y hasta aquí este especial de noticias 1 en el día de los inocentes con las mejores historias del fin de semana nos vemos mañana con nuestro especial de los mejores deportes de este año que está terminando y también en las redes sociales seguimos conectados a ustedes en este 2019 gracias por elegir la independencia chao